Hola a todos Ok, déjalo abajo Pero hoy voy a ver A mis amores A mis mejores amigas también Pero a mis amores, hoy voy a ver a Ciencio Y me voy a ir a arreglar ahorita Estoy ahorita casi Esperada del sol Porque Necesito agarrar el mejor ego Pero ya los voy a ver Me voy a ir a arreglar ahorita Voy a esperar a mi mejor amiga Y las veo cuando estoy arreglando Y las veo cuando estoy arreglando Y a donde vamos Hoy vamos a ir a conocer Y las veo cuando estoy arreglando Estamos en el Uber ahorita Y pues Diva Oh, mi casa Exactamente Ahorita les enseño mi auto porque se tuvo que quitar el cinturón porque le atretaba mucho pero que importa que la vida es una, hay que disfrutar ok ya llegamos aquí ¿cómo se llama aquí? Smart Financial Center estamos en el concierto de Houston y chicos, me acaban de dar una noticia, ay Dios mío I'm sorry, pero wow, wow, wow estoy blessed, wow pero si, estamos aquí como idiotas, aquí afuera somos las pincinas chicos, miren aquí tengo el cinto porque me quité el cinto pero estamos, oh my god ay, ya está tarde necesito ir a Target guys, y no quiero ir caminando pero ya aquí, estamos esperando está muy frío, está muy frío pero ya ahorita si los veo ahorita los grabo por real ok vinimos en búsqueda de CNCO pero no los veo y creo que no es aquí no, por aquí no van a entrar that's backstage eso vamos por el otro lado entonces pero ahí vamos pero vamos pero vamos por el otro lado a ver si donde estamos está muy bonito mirenla eso Maluma tenemos un montón de frío amigos y amigas raza y rasos guys allá está allá está Target tengo hambre está tan frío oh, mi outfit déjales enseño mi outfit del día aquí está aquí está mira, ¿qué pasa? no, ¿qué pasa? no, ¿qué pasa? no muy bien, chicos un frío un frío bien terrible ok nos acabamos tomando una foto nos estamos tomando fotitos ahora nomás vinimos al sol porque está too hot me duelen los pies oh my god I'm sorry I'm sorry I'm sorry girl hey, no me grabes you look pretty Zuli ay, Zuli bien dejada y luego un momento oh, sí, sí, sí brisa, ándale enséñame pero me va a dar algo me va a dar algo ok, ahorita vamos a entrar nos van a checar me and brisa are going to be for sure because of these damn cameras but no, la vida es una where are we estamos para allá ver a los chicos en soundcheck ok brisa, get his number for me ok, here's what we're going to do in about 10-15 minutes we're going to go into the venue in a very organized manner one line and we have some great friends who are going to help escort us down to the very front row ¿qué tiene? ya estamos aquí esperando con toda despeinada brisa brisa mamí amigas 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 ¿sí? no ¿sí? pero es que una entrada de ciencia obviati dos camisas de la merchandize por revisar eso me había olvidado go ahead acércate acércate ¿Estás bien? ¿EstásENDO? ¡Apensas! ¡Esos soy un rato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La música puede poder estar con Dios, pero sobre todo puede poder estar con todos ustedes. Con esta canción, alguna canción puede empezar para nosotros desde el día de hoy que la grabamos nos emociona muchísimo, y tú la has visto mucho, empieza así. La música puede ser efectivo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aguacar y activa la 노래! ¡Oh! 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 Quiero un beso para desayunar Con tu cariño Esa sonrita despertar Eres tú la risa preciosa Tu sonrisa me alimenta Sé que estamos a tu lado Aquí mi te poesía Dice el amor Déjame explicarte Quiero hacer Que llena de felicidad Cada espacio de soledad Deja de ser tu luz No hay más que te hable 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 Una vez Feliz que yo amaré Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio te exploderá Declarecer Tu amor Declarecer 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 2 3 2 Están bailando reggaetolín Esos que no se bailan al ese tiempo Yo solo la miremos con el pegue de mi fe Marilemos usted Te navegaste con reggaetolín Estos que no se bailan al ese tiempo Yo solo la miremos con el pegue de mi fe Marilemos tú No se bailan al ese tiempo No, 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 no! No, no! Yo soy que aquí te canta de todo Yo sé que aquí me estoy pas the casino Yo sé que aquí te canta de todo no me grabes, que luego me convierto en famosa y no quieres ir a mi mamá es un peletón, no me quedo en un peletón entonces esta mañana, chicos y estamos literalmente en un Uber para estos chicos estoy cansada cernosa, mija aún tengo los ojos en el lado ¿eh? es así oh my gaf chit ahora les voy a contar lo que pasó durante el meet and greet lo que me pasó a mí como ustedes saben yo tengo así en sí tatuado mi brazo pero ahorita no se los voy lo pueden ver poquito les voy a poner una foto aquí donde se ve la razón que tengo esto es porque ayer esto no es nada del concierto pero es que ayer estaba trabajando es lunes enero 27 o 28 por ahí y ayer domingo en mi trabajo estaba iba a un trabajo en un restaurante o trabajaba porque mi mamá ya no quiere que regrese estaba yendo para un y fui a agarrar una toalla cuando iba saliendo se me cayó agua caliente hirviendo encima y tengo todo el pecho todo esto esto lo tengo tapado porque se mira nasty si ustedes me tienen en snapchat ustedes vieron la foto pero anyways les voy a contar lo que pasó en el meet and greet voy a tratar de hacer rápido porque mi teléfono no sé si voy a poder el vlog ya es 30 minutos long no sé si voy a poder hacer esto si no pues lo voy a convertir en dos partes pero anyways so yo agarré yo fui con mis dos mejores amigas y la hermana de una de mis mejores amigas y fuimos las cuatro juntas pero ellas tres nomás tenían nomás compraron el soundcheck y el soundcheck si vas a ir al soundcheck it's not even worth it honestly porque nomás es como ni cinco minutos te dan ahí o sea I don't know no sé si depende de dónde van no sé si traen peso I don't know pero no sé no sé en verdad no sé pero a nosotros no me gustó como nos hicieron el soundcheck o a ellas porque gastaron 100 dólares para ocho minutos I know entonces yo como a mí me regalaron el ticket de meet and greet entonces esa es la razón por qué yo fui y también antes de eso yo les había preguntado a mis mejores amigas si quieren que vayan porque yo me sentía mal porque cada vez que vamos a al meet and greet voy con ellas o si no voy con esta mi mejor una de ellas que es Brisa que cada vez que vamos yo voy con ella junta porque la otra siempre va con su hermana entonces me sentí muy rara en este momento o sea yo voy a ir sola no quiero ir sola porque me sentía tan mal pero luego ellas me dijeron no ve tú porque tú tienes el tatuaje y les tienes que enseñar y todo eso o sea ok sí voy a ir so fui y durante durante el soundcheck pues me senté con ellas y luego fui cuando me fui a formar como conocí a ella una chica entonces me junté con ella mientras y ya estaban pasando las chicas salieron los chicos estaban pasando yo era como la 30 o la o la de 20 por ahí y cuando yo me acerqué a ellos el señor que estaba ahí el señor como ya saben Renato no está ahí estaba el señor el de Smart Financial Center Smart Financial Center porque yo soy de Houston yo fui al de Houston so estaba el señor ahí y le dije no me vaya a apurar por favor porque les tengo que enseñar algo y dijo les tienes una carta y yo soy no no les tengo me tatué el nombre de ellos y se los quiero enseñar y dijo ok y me dijo el señor dijo ok entonces ya cuando ya pasó la chica de enfrente luego yo seguí y estaba yo Elsa, Biel, Eric, Christopher y Richard y luego les dije oh my god les tengo que llames cuando me acerqué con él le dije oh my god les tengo que enseñar algo so me tatué Cincio en la mano le dije y pues obviamente ustedes son Cincio y las dos flores son mis dos mujeres amigas que están afuera que no pueden entrar pero los quiero mucho y los quiero mucho y no sé qué y luego Joel me empezó a agarrar la mano I love Joel me empezó a agarrar la mano y él dijo wait él dijo me empezó nomás agarrar toda la mano casi encima de todos y luego él dijo wait esos son tus mejores amigos y yo dije sí los conocí por ustedes and then they were like y luego Sadio me mira el tatuaje y es like ay qué cool entonces guys cuando ya me estaban me estaban viendo el tatuaje y todo Eric Sadio eran los más que estaban entretenidos eran todos menos Richard yo no sé si Richard le doyó la panza o no pero Richard como que estaba muy calladito en la foto no me gustó porque le dije a todos acércanse a mí y pues Richard estaba en el otro lado lo que me gustó es que he like threw up the H-Town o whatever pero still like still I love Richard Saviel y Joe are like my favorite ones but after what Chris did I think I won't Chris no pero still sí como les iba a decir entonces ya le estaba enseñando mi tatuaje y todo y este Christopher yo nomás escucho donde me estaba roe y roe por un beso y dice dame un beso mi amor dame un beso y I'm just like what pero ya nos tomamos la foto y aquí les voy a dejar la foto está bonita o sea que bonita y lo que me gustó más es que Christopher también puso el de la yo ni en cuenta yo se me había olvidado que él tenía así en cielo entonces ya nos tomamos la foto ya me volteé y le empecé a dar todos abrazos y eso es cuando dijo Christopher dame un beso mi amor dame un beso like me estaba rogando mira por mi abuelito que está en el cielo me estaba roe y roe y roe que quería un beso que quería un beso y al último lo agarré y le di un beso y aquí voy a para que no para que no para que no que estoy mintiendo I screen recorded la foto de antes en la mía o sea la foto mía que Christopher no tenía un beso pero si ven a la chica siguiente que estaba atrás de mí Christopher tiene un beso ahí les voy a hacer un zoom en y todo eso en este videito ven ¿vieron eso? entonces para que no vean que estoy mintiendo Christopher me quiere no estoy jodiendo no pero si eran tan tiernos tan lindos y ya me fui y les dije a mis dos mejores familias que me están esperando lo que pasó y luego los fuimos a encontrar esa mera noche los fuimos a encontrar al hotel y no los encontramos y en la mañana sabíamos que hotel estaban y en la mañana ya cuando fuimos nomás alcanzamos a ver a Richard a este Sabiel y a Christopher ese bodyguard ese bodyguard ese altote grande yo no sé quién se cree me empujó me empujó cuando quería darle a Richard un abrazo me empujó de por sí ya estaba enojada con Richard porque en el meeting gritaba todo talking about oh because when people come to our concert they'd be like what but still like creo que nunca creo que cuando like siempre que nosotras vamos a un concierto siempre planeamos algo pero esta vez casi no así casi no porque compraron Soundcheck compramos casi al último minuto los tickets entonces casi no lo planeamos así bien y todo y creo que te salen las cosas más mejor cuando no las planeas porque cuando las planeas vas a estar apurada y vas a estar toda like worried y todo eso pero ya guys eso es lo que pasó en el meeting grit y eso es lo que fue el concierto aquí en Houston me la pasé tan increíble like era la primera vez cada vez que voy voy con mis mejores amigas pero era la primera vez que nos sentamos todas en una row y la razón es porque siempre que va mi mejor amiga que tiene su hermana ellas dos siempre van juntas y yo voy siempre junta con Brisa y y siempre que yo y Brisa compramos los tickets siempre los compramos adelante like mera adelante pero esta vez dijimos man like ya let's just buy tickets cuando estamos todas juntas porque es nomás el concierto de Ciencio porque fuimos al de al de Enrique Iglesias Latino Mix Live entonces siempre agarramos tickets lejos de ellas entonces ya esta vez dijimos no you know what vamos a agarrar tickets a todos juntos porque es el primer concierto de Ciencio solos aquí en los Estados Unidos en Houston entonces fue fue bonito si me gustó me gustó mucho no me gustó porque no subieron a una fan o sea no tenía que ser yo pero no subieron a una fan había una fan que estaba atrás de nosotros y estaba llorando I was like I was like oh my god pobrecita que bonita like maybe was her first time seeing them I don't know but like but like she was so she had a what the hell bro I don't know if I have a hair on me or something she was so adorable guys like I know I look like shit right now guys like I'm like pale right now like me duele el cuerpo I miss my boob like oh my god like if you add me on Snapchat if you add me on Snapchat I'll show the pictures like it's nasty but anyways guys ojalá que les gustó este video perdón que estoy como toda enferma ahorita ojalá que les gustó este video denle like subscríbanse y voy a estar haciendo otro video lo planeé esto ayer tengo un cuaderno like estoy tratando de hacer el 2019 like puro de puro youtube puro youtube y tengo un cuaderno y voy a estar planeando muchas cosas este es el primer video de 2019 de de enero es el único es el único video que voy a subir en enero pero ya en febrero voy a tratar de subir dos videos va a ser un vlog que voy a ver a rey guys también los voy a ver con mis chicas con mis mejores amigas también compramos el ticket para rey porque amo rey amo rey ese es uno y el segundo video va a ser como valentines get ready with me or whatever pero ya guys ojalá que les gustó este video denle like thumbs up like thumbs up like subscríbanse y los veo hasta la próxima bye like